Encontramos con Adrián El Bocho, Moneto, organizador de carrera. Se viene el nacional. Contanos un poquito, ¿qué nacional? Si es de potrillo, si es de adulto, de qué es lo que es. Hola Mario, ¿cómo te va? Sí, se lleva a cabo en nuestra localidad los días 12 y 13 de octubre. El mejor nacional que tiene la Federación Argentina de Trote, que es el nacional de adultos, donde hay 34 inscriptos, de esos 34 van a correr 32. Está todo lleno en la localidad, 13 casas alquiladas, hospedajes, hoteles, casas en Chilibroste, hotel en San Antonio, después casas turísticas, todo ha desbordado, me parece que va a ser uno de los mejores, si no es el mejor nacional que hemos tenido la posibilidad de organizar en cuanto a concurrencia. ¿Qué caballo viene, que es importante, que anda en el rum rum de la gente? Bien, de los 34 caballos, hay 8 que ya han sido campeones nacionales. Tenemos Zafiro, Buenos Aires, Baltazar, dentro de los 34, ¿no? Los que sobresalen, Zafiro, Baltazar, Egipcio, Susinta, Sorpresiva, Carrizal, Patriota, Catriel, y bueno, por ahí obviamente me puedo llegar a olvidar de los top, top, pero caballos que están inscriptos y corren esta carrera libre nacional es porque todos tienen fe de correr. Las series van a ser el día sábado, hay 4 series de 8 participantes, donde clasifican los 2 mejores por serie, que van a ser los 8 que van a animar la final del día domingo. Y también van a adornar esas dos grandes reuniones. La Copa Challenger en su primera edición a nombre de Pichón Moneto, que a él siempre le gustaron las carreras cortas, las carreras de velocidad, entonces se van a hacer las series el día sábado y después van a correr la final el día domingo. Conjuntamente con eso también se va a correr la Copa Challenger de Raúl Soria, que es en la novena edición ya, que se viene haciendo todos los años. Raúl Soria fue un hombre de la localidad de Cruz Alta, muy amigo de mi viejo, en su momento le dio caballo a correr. Hoy por hoy sigue el legado su hijo Diego, que está abocado en los hipódromos de todo el país, y bueno, es un honor que le podamos hacer este tipo de homenaje a esta familia Soria. Y bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, porque me parece que va a ser un éxito rotundo y bueno, que salgan obviamente todas las cosas bien, ¿no? Bueno, Bochita, hay un caballo llamado Lopase, quíntuple campeón, que va a venir a Sintra. ¿Por qué llega a Sintra? ¿Por qué no fue a tripódromo? Bueno, mira, hoy Lopase es un caballo que tiene 24 años, está residiendo en la localidad de Morrison, más precisamente ahí en las praderas del campo Las Medici, de Oscar Avelio y familia. Lopase fue el quíntuple campeón nacional, que salió campeón cinco años seguidos. Después de su retiro, estuvo como una etapa reproductora, hoy está en descanso. Lopase, lo corrió siempre Oscar Avelio y en dos posibilidades, cuando Oscar estuvo suspendido, tuvo el privilegio de correrlo muy viejo también. Entonces habló mi papá con Oscar, que sería importante que la gente, mucha gente pregunta, pero Lopase, ¿qué es la vida? Lopase, ¿dónde está? Y le pregunté qué posibilidad había de que lo trajera, como una sorpresa más, como un galardon más al nacional, para que desfile adelante de los ocho finalistas el domingo y no tuvo ningún problema en acceder a ese pedido. Entonces, bueno, vamos a contar con el privilegio y esa figura que va a desfilar el día domingo acá. Bueno, contanos un poquito, ¿a quién le va a pertenecer? ¿Quién lo va a atender? El bufé va a estar a cargo de la comisión egípica, de la comisión del hipódromo, tanto el día sábado como el día domingo, como en su momento se organizó. Y bueno, esperemos que estemos a la altura, ya los caballos empiezan a llegar el día miércoles. Y bueno, yo me parece que va a ser una semana de muy mucha gente en el pueblo, de mucho movimiento, tanto comercial, turístico, porque hay gente que va a venir acá y después va a estar dando vueltas por la zona. Y bueno, Sintra se conoce, el trote, gracias a los grandes eventos que siempre está. Y bueno, agradecer a toda la gente que de una u otra manera colabora con el hipódromo y bueno, también agradecer a la municipalidad. Seguramente vamos a estar ese día domingo haciendo alguna nota con Alberto, con algún amigo, contando las historias y seguramente alguno va a contar alguna historia a donde participe Pichón, que de allá arriba nos estará mirando y nos estará diciendo qué linda la carrera, hicieron el clásico que yo quería. Sí, seguramente Pichón fue un personaje, el trote querido por mucha gente. Y bueno, por ahí Fete, Lugo, Silvana, La Norma, van a estar ahí entregando en el momento de la coronación la Copa Challenger que ellos pidieron que se hiciera. Y desde ya invitarlos a todos y muchas gracias.